Hola, ¿cómo están? Yo soy Brian Flux y esto es un nuevo video. Hace tiempo no subo video, entonces decidí regresar al canal con el nuevo video, el desafío que está bombando tanto, que es el reto de la botella. Así que hoy yo lo voy a hacer con una invitada, mi prima. Hola, ¿cómo están? Entonces, vamos a explicarles cómo lo vamos a hacer. Cada uno vamos a tener cuatro intentos para hacer la botella quedarse parada. Y el que más va a hacer... vamos a tener diferentes fases. Cada uno va a escoger tres fases para hacerlo. Y el que hacierte más veces la botella parada, pues hoy yo va a ganar. Así que empecemos. Bueno, empecemos. Tres... ¡Cuatro! ¡No! Segundo... Tercero... Esta fue la primera fase, ninguno de nosotros conseguimos. Vamos a la segunda fase, que va a ser las escaleras. Ahora la segunda fase, ya las escaleras. Empecemos. Tres... Tres... Y luego tres, falta una... ¡No! Ahora es mi turno. Primer intento. Vamos para la tercera fase que va a ser aquí Vamos a empezar la tercera fase Vamos a empezar la tercera fase Hacerte una y ahora sí que el último intento que falte el cuatro Ahora mi turno de nuevo No conseguí ahora pues a la cuarta fase a ver quién gana. De esta van a ser cinco. Empecemos en la cuarta fase C. Llevo dos. ¿Cuántas llevo? Cuatro. Cuatro y... Bueno, entonces como no dio nada, vamos a intentar sin oportunidades. Entonces vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Bueno, y vamos a hacer en el suelo. Ahora voy a intentar yo. Ahorita lo estaba intentando y medio inaugurabé, chicos. Bueno, y espero que les haya gustado. El canal de mi primo es genial. Vamos a seguir subiendo videos si Dios quiere. Yo los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bueno, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Nos divertimos mucho. Estaré subiendo videos. Aunque ya te digo eso porque no subo. Pero voy a estar siguiendo videos. Abajo les dejan todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y... Eso fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡SUScríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!